Lianza Cornett, quien fue coronada a Miss Estados Unidos en 1993, falleció repentinamente a la edad de 49 años. La madre de dos logró mucho en su corta vida, incluido ganar el título de Miss Florida en 1992, antes de obtener el título nacional según People. La ex empleada de Disney, que interpretó a Ariel en la atracción El Viaje de la Sirenita en Hollywood Studios, apareció también en varias series de televisión, incluidas Salvados por la Campana, La Nueva Clase, The Tick, Whids y CSI, Escena del Crimen. Incluso fue anfitrión a The Entertainment Tonight. Según News for Jacks, Cornett nació en Bigstone Gap, Virginia, en 1971, pero creció en Florida. Asistió a la secundaria y a la Universidad de Jacksonville y, por supuesto, ganó la codiciada corona de Miss Estados Unidos. Es importante destacar que fue la primera ganadora en crear conciencia sobre el SIDA, según PennLive, y resaltaron que optó por no usar su tiara durante las apariciones públicas para apoyar la causa. Muchos medios informan que se desconoce la causa de la muerte de la reina de belleza, pero se creó una página de Facebook para informar luego que Cornett sufrió una lesión en la cabeza el 12 de octubre. El incidente fue descrito como, un momento que nadie podrá cambiar y que le pudo pasar a cualquiera. Una caída en la cocina. El 18 de octubre, otra publicación indicó que Cornett sufrió, citamos, un fuerte golpe en la parte posterior de la cabeza y requirió cirugía para detener una hemorragia. El 25 de octubre, su madre Patty dijo, citamos, que no haya noticias, son buenas noticias. Tristemente, la partida de Lianza se anunció en la misma página de Facebook, en una publicación que decía, citamos, ella era tan amada. El fallecimiento de la ex-reina también se confirmó en la página de la organización Miss América. La publicación dice, Con mucha tristeza, la organización Miss América transmite la noticia de que nuestra querida Miss Estados Unidos y amiga, Lianza Cornett, ha fallecido. Lianza tenía un espíritu brillante y hermoso. Su risa era contagiosa. Sabemos bien cómo tantas personas la llegaron a amar, incluidos nosotros mismos. Estamos devastados por esta repentina partida en nuestra familia de la organización, y lamentamos profundamente la pérdida por sus seres queridos y amigos cercanos. La publicación continúa diciendo, por el momento, no tenemos más información sobre posibles exequias para Lianza, y les pedimos que respeten la privacidad de su familia durante este momento difícil. Abrace fuerte a sus seres queridos hoy. El tiempo es ciertamente precioso. Las condolencias llegaron después del anuncio, y los fanáticos señalaron que Cornett era una parte importante de la organización Miss América. La llamaron encantadora, especial, una persona espectacular. Y alguien escribió que, citamos, hizo del mundo un lugar mucho mejor. El ex esposo de Cornett es Mark Steins, un actor y presentador experimentado, que estuvo casado con la reina de belleza durante 17 años. La pareja se casó en 1995, y de su unión nacieron sus hijos Avery y Kai. En 2013 se divorciaron. A pesar de la disolución de su matrimonio, Steins quedó abrumado por la noticia del fallecimiento de Cornett. Él también confirmó la partida en su cuenta de Instagram, diciendo, «Es con un gran pesar que comparto con ustedes el fallecimiento de mi ex esposa, Alianza, la madre de nuestros dos extraordinarios hijos, Kai y Avery. Siempre recordaremos los maravillosos momentos compartidos durante su breve tiempo aquí en la Tierra». Steins además agregó, «Me reconforta saber que Kai y Avery siempre tendrán el mejor ángel de la guarda vigilándolos, mientras transitan por el camino de la vida». Concluyó su publicación pidiendo oraciones para sus hijos, así como por los padres y la familia de Cornett durante este momento extremadamente difícil.